What's up, yo soy Jurem y estos son los Shots con Jurem, hoy tenemos invitada a Semiramis, señores y señores, arriba, abajo, al centro, y para adentro, para agarrar valor Semiramis, la gente de todo el mundo sabe que eres una chica bien buena onda, eres agradable, eres carismática, segura, y muchas cosas bonitas, la verdad, pero la duda del millón es, Semiramis, ¿tiene un límite? ¿Un límite? Sí ¿Cuál es el límite? Un límite, pues mira, si una persona viene y me grita, ahí sí pongo un límite directamente Ok Me enfada mucho que me griten, eso yo creo que me lleva como al top de la desesperación Ahora, ¿qué le perdonarías y qué no le perdonarías a Pedro, que es tu mejor amigo en la competencia? Híjole, yo creo que no le perdonaría que... Que en alguna competencia, que fuera contra mí, se dejara ganar Ah, ok Pero si no se le perdonaría Y le perdonarías que te cambiara de equipo Híjole, sí, por supuesto que sí, no le guardaría rencor, seguiríamos siendo, te lo aseguro, muy bien amigos Bueno No habría problema ¿Qué ha sido lo más bonito que te ha pasado en Reto 4 Elementos? Lo más emotivo Lo más emotivo, me puede parecer muy cursi y a lo mejor muy, o sea, muy dramático Pero después de tanto tiempo de no haber visto a mi mamá, voy a Reto Vota, gana el premio de ver a mi mamá Y la verdad es que eso fue de lo más emotivo que me ha pasado, el poder ver a mi mamá La duda del millón ¿Quién crees que es el más hizañoso de todos? Wow, o sea, con el que menos me llevo creo en la aldea, es con... con Dimonti ¿Con Dimonti? Con Dimonti casi no me llevo ¿Por qué? Pues no lo sé ¿No te hablas o no le hablas? No, sí nos hablamos Es cordial la relación Es cordial Cordial Es cordial, así Somos vecinos, de hecho, mi cabaña está al lado de la ceña Entonces despertamos y... Ay, hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Pero nada, no tan íntimo, o sea, no entabla de una conversación tan a fondo como con los demás Oye, y de Silverio ya ves que ahí andan, andan, andan diciendo cosas por ahí Wow, wow Todo dice wow No, 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 es tan cañón ¿Es tan bueno o no es tan bueno como es Silverio? Dime la verdad Pues mira, en lo personal, te voy a hablar de mí Yo me llevé una ligera decepción con Silverio Que él jamás escudaría en una lesión para no competir ¿Por qué? Pues porque siempre había mostrado ciertas actitudes para con nosotros Y de repente hubo por ahí una movida que hizo con Camejo Que a mí no me pareció ¿Qué hizo con Camejo? Su estrategia era sencilla Es un juego de ajedrez Y contigo, salvarse Decirte yo, coño Julio Estoy lesionado, reta 3 para yo descansar Y que tú te vayas al inframundo Y eso no lo haría Yo no lo haría Él sabía que Pedro no podía competir Ajá Y él decidió armar una estrategia para él ser el que no competía Se puede hacer Te voy a hacer un juego A ver ¿Estás listo y preparada? Preparadísima Yo te voy a decir una palabra Te voy a dar dos opciones Entonces voy a dar una de las dos opciones Va Si te tardas Le das un Un trago al shot Y si no, tú se lo das Y si no, yo se lo doy ¿Y por qué yo se lo doy? Pues porque yo gané Tú me quieres embriagar, ¿verdad? Yo gané Mira Y el que pierde siempre tiene que tomar Primer palabra Silverio, lindo o doble cara Doble cara Pedro, hermandad o amor Amor Ok Pamela, ardillita o ratita Ardillita Jan, lobo o chihuahua Lobo Maribel, amigas o rivales Amigas Shot Amigas, no, no Ese es un shot Ese es un shot Ay, Diosito Está bien así, está bien así Ok Mónica Serpiente o tigresa Tigresa Lo más lindo El inframundo o la aldea Inframundo ¿En serio? Lo más feo La comida o las horas La comida ¿En serio? Mayor deseo Ganar o divertirte Divertirme Bien, tus fracanados Yo creo que lo hiciste bastante bien Ya más tuviste una mal Me lo voy a tener que dar Eso Muy bien, Yure Nunca me fallas, amigo Gracias Gracias Te quiero Te quiero Bueno Bueno Esto fue todo Muchas gracias Yo soy Yure Estos fueron los shots Con Yure Por supuesto Con nuestra invitada de honor Semiramis Y si quieres tener Más contenido Exclusivo Que no se ve En ninguna otra parte Más que nuestra página Pues que tienes que hacer Ir a la página Reto4elementos.tv Ahí tenemos unos tips Que nos dio Semiramis De como pasar la pista de agua ¿Por qué no? No Y estén Nires En todos Nires 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 Tranquill